Guía de la semana 1. Esta es la guía de la semana 1. Guía de la semana 1. Ahí está. Está en el drive, en el drive, tú tienes que entrar ahí al drive y definitivamente descargas la guía para que te ubiques de semana 1. ¿Qué tema dice ahí? Sucesiones. Tema infaltable en el examen de admisión de la 1. Y ya habrás visto que las sucesiones que ha estado viniendo. Ah, no, tranquilo, no te preocupes, este, Cristian, sí vamos a estar al día. Tranquilos. No te preocupes. Tranquilos, quita. Sí lo hacemos. Este tema no es complicado, así que tranquilo, con calma. ¿Ya? Tranquilos. Sí logramos hacer hoy día. Tranquilo. Vas a ver que a la 1 ya hemos acabado esta práctica. ¿Profe, en serio? Sí. No lo hemos puesto complicado porque la 1 tampoco se raya. La 1 no se complica en este tipo de problemas y tú lo sabes, ¿no? Sus preguntas de la 1 últimamente no son para nada complicados. ¿Te habrás dado cuenta? Adentro te van a sacar el ángel. Adentro. Claro, siempre viene Fibonacci, Primos, por ahí clásico, ¿no? Clásico en la 1. Siempre te ponen Fibonacci, Primos. Es característica de Lucas. Así también hay de Lucas, ¿no? Pero más viene Fibonacci, ¿no? Más viene Fibonacci. Por ejemplo, la pregunta número 1 que tienes ahí a tu manito. En la pregunta 1 se utiliza el primer criterio. El primer criterio que se usa para hacer sucesiones es el de sumas y o diferencias. Sumas y o diferencias, ¿no? Problemita número 1. Seguramente ya te salió. ¿Qué nos sale en la pregunta número 1? Vamos a ver. ¿Qué nos sale en la pregunta número 1? Veamos. Dice 1, 1, 4, 11, 20, 26. 1, 1, 4, 11, 1, 1, 4, 11, 20, 26. Y ya está. Mírame, mírame, mírame. La serie Lucas es el mismo artificio. Así es, así es. Perfecto. Listo. Por acá tenemos 0, por acá tenemos 3, por acá tenemos 7, por acá tenemos 9 y por acá tenemos 6, ¿no? Eso sale por diferencia, ¿no? 1, menos 1, 0, 4, menos 1, 3, 11, menos 4, 7, 20, menos 11, 9, 26, menos 20, 6. Y no encuentro secuencia. Puedo intentar seguir bajando. Por acá sería 3 nuevamente. Por acá sería 4, por acá es 2, pero callas menos 3 y empiezan los negativos. Puedo intentar seguir. A ver, por acá tienes 1, ¿sí o no? Pero por acá tienes menos 2. Por acá tendrías menos 5. No hay ninguna secuencia. Por acá no sé. Oye, mira, pero qué maravilloso. En este nivel ya tienes menos 3, ¿sí o no? Y aquí también tienes menos 3. Y colorín colorado, problema terminado. Entonces por acá también sería menos 3. Por acá sería menos 8. Por acá sería menos 11. Por acá sería menos 5, ¿sí o no? Y 26 menos 5, la respuesta será 21. Esa sería la 2. ¿Qué clave marcamos? Alternativa D de dedo. ¿Cuál vaca, oye? ¿Cuál vaca? Sería D de dedo, ¿no? Juan José. ¿Está bien? ¿D de dedo? Bueno, pregunta número 1. ¿Qué hemos usado? El criterio de suma y o diferencia. El criterio de suma y o diferencia. Josué, ¿todo bien? Juan José Barrantes, ¿todo bien? Has puesto vaca. ¿Todo bien, hijo? Juan José, ¿todo bien? Coméntame. ¿Todo bien? Ya. Pregunta 2. Ah, chévere. Ya me habías asustado ya. Pregunta 2. Dice 1, 4, 8, 8, 8. 1, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 24. 1, 4, 8, 8, 8, 24. Mírame por acá. El primer criterio es por suma o por diferencia. ¿Qué pasaría si a la cero por sumo por diferencia no me sale? Cuando no te sale, por ejemplo, si esto lo vas a querer hacer, por sumo o diferencia no te va a salir. ¿Pero cómo me doy cuenta? Obviamente lo vas a intentar, ¿no? Más tres, más cuatro, cero, lo vas a intentar. Y te vas a dar cuenta que no te va a salir. Entonces, ¿qué nos queda? El criterio de multiplicación o división. Por ejemplo, acá sería por cuatro. Por ejemplo, acá sería por dos. Por ejemplo, acá sería por uno. Por acá nuevamente por uno. Y acá sería por tres. Uno por cuatro, cuatro. Por dos, ocho. Por una, ocho. Por una, ocho. Por tres, veinticuatro. No hay secuencia. Puedo seguir bajando. Acá sería por un medio. Cuatro por un medio, dos. Nuevamente acá sería por un medio. Dos por un medio, uno. Acá sería por uno. Y acá sería por tres. No encontramos secuencia. Pero si tú te vas al siguiente nivel. Mira lo maravilloso. Por acá sería por uno, ¿sí o no, muchachitos? Por acá sería por dos. Y por acá sería por tres. Gloria a Dios. Aleluya. Por uno, por dos, por tres. Acá nos tocaría por cuatro. Y tres por cuatro me sale doce, ¿sí o no? Y tres por doce me sale treinta y seis. ¿Y cuánto me da veinticuatro por treinta y seis? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es veinticuatro por treinta y seis? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es veinticuatro por treinta y seis? Ochocientos sesenta y cuatro. Correcto. Pero no piden eso, ¿sí o no? Piden la suma de las cifras. Y si tú le sumas las cifras a ocho, seis y cuatro, claramente nos da dieciocho. En este caso, marcamos la alternativa enano. ¿Todo bien, mis amigos? Dos. Yujú. ¿Todo bien hasta ahí? Ese es el segundo criterio. El segundo criterio es el que te estoy diciendo. Por multiplicación o división. El primer criterio, por suma o diferencia. Si no te sale, multiplicación o división, como en este caso. Profe, ¿hay otro criterio? También hay otro. ¿Y cuál es el que viene? Mira. Mira el que viene. Dice cinco, ¿está bien o no? Corrígeme si copio mala. Cinco, ocho, catorce, cinco, ocho, catorce, diecinueve, veintinueve, cinco, ocho, catorce, diecinueve, veintinueve, treinta y ocho, cincuenta y seis. Ahí está. Cinco, ocho, catorce, diecinueve, veintinueve, treinta y seis. ¿Qué número sí? Ah, muy bien. Por ahí, Carlos, me está dando la respuesta. A ver. Por ejemplo, acá se me ocurre el más tres, porque por no creo. Por acá sería más seis. Por acá sería más cinco. Por acá sería más diez. Por acá sería más nueve. Y por acá sería más dieciocho. ¿Sí o no? Ahora, si tú te das cuenta. Mira, 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 mira. Acá veo por dos. Acá también veo por dos. Acá también veo por dos. Hoy un momentito. Pero acá es menos uno. Acá es menos uno. Por dos menos uno. Por dos menos uno. Esto se llama sucesión combinada. Entonces acá será menos uno. Y dieciocho menos uno. Tú sabes que es diecisiete. Y cincuenta y seis más diecisiete. Eso me sale setenta y tres. Por lo tanto, ¿qué número sigue? Setenta y tres. Alternativa correcta. La letra enal. ¿Todo bien, muchachos? Futuro cachimbos. ¿Todo bien hasta ahí? Pregunta tres. Vamos con la preguntita cuatro. Preguntita cuatro. Vamos con la pregunta cuatro. ¿Ya? Todo bueno. Sigamos. Pregunta cuatro. La pregunta cuatro nos va a mostrar el cuarto criterio. ¿Qué profesor? Sí, hay otro cuarto criterio. El ocho, el dos, el nueve, el dos, el ocho, dos, nueve, dos, once, cuatro, catorce, doce, equis, y. Sí, escucha, por favor. Te comento. Cuando tengas una sucesión un poquito larga, de bastantes términos, generalmente es alternada. Entonces, si tú acá lo evalúas como alternada, mira lo que ocurre acá. Acá sería más uno. Por acá sería más dos. Por acá sería más tres. Ahí está, mira. Ocho más uno, nueve. Más dos, once. Más tres, catorce. Por acá sería más cuatro. Y catorce más cuatro, ¿cuánto me da? Dieciocho. Por aquí tenemos por uno. Por aquí tenemos por dos. Y por aquí tenemos por tres. Por uno, por dos, por tres. Obviamente nos toca por cuatro. Y si lo haces por cuatro, nos sale cuarenta y ocho. Ya está. X vale dieciocho. Y vale cuarenta y ocho. Me piden la suma de X más Y. ¿Y eso cuánto me da? Sesenta y seis. Ahí está. ¿Qué hemos usado? El criterio de la alternada. Mira. Por suma o diferencia. Multiplicación o división. Combinada y alternada. Esos son. Y existe un último criterio que es el más complicado. Por ejemplo, las cinco estoy seguro que a nadie les va a salir. Estoy seguro. Las cinco. A ver, ¿alguien tiene respuesta de las cinco? ¿Alguien tiene respuesta de las cinco? Fíjate. ¿Tiene respuesta de las cinco? A ver, te han puesto cero, uno, cuatro y veintinueve. ¿Alguien tiene respuesta? Con factores sucesivos. ¿Cómo así fue? A ver. ¿Alguien tiene una respuesta de las cinco? Profe, yo encontré que por acá hay uno. ¿Ya? Y encontré que por acá hay tres. ¿Correcto? Y encontré que por acá hay, profesor, veinticinco. Hasta ahí he llegado, profesor. Ah, ¿sabes qué ocurre? Mira, este veinticinco es cinco al cuadrado, ¿sí o no? Sí, profesor. Este tres es tres a la uno, ¿sí o no? Claro. Y este uno es uno a la cero. Ah, mira, mira. Uno, tres, cinco, cero, uno, dos. Uno, tres, cinco, cero, uno, dos. ¿Ya la viste o no? Claro, es uno, tres, cinco, siete. ¿Qué? Cero, uno, dos, tres. Y ahí hay una, ahí hay un error en el tipeo, pues. Siete al cubo, ¿cuánto es? Siete al cubo, ¿cuánto es? Trescientos cuarenta y tres. ¿Estamos bien ahí? Tres, cuatro, tres. Más veintinueve, ¿cuánto es? Tres, cuatro, tres, más veintinueve. Nos da tres, siete, dos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Marcamos la F. ¿Estamos o no? Hola. Sí, está bien. Lo que pasa que originalmente, ahí hay un error en el tipeito, corrígelo por favor. Pero mira, interesante. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Y cero, uno, dos, tres. ¿Te das cuenta? Interesante ese problema. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Hola. Yujú. Ok. Cinco criterios. Suma o diferencia, multiplicación o división, combinada, alternada y etelas especiales, cuando es con potencias. ¿Ya, chiquitos? Muy bien. Vamos a la pregunta número nueve. A partir de la nueve ya hay una variedad. Y a partir de la nueve ya hay una variedad. Es variedad, variedad, variedad. ¿Qué marcas en la nueve? Casa. ¿Ya? A ver, ¿cómo, Juan José? ¿Les puedo escuchar, no? No está activo el parlamento. Ah, ya. A ver, si gustas, a ver, este, Juan José, ¿cómo lo hiciste? A ver, utiliza tu audio, Juan José, a ver, para ver si está bien. Mientras yo lo copio, ¿ya? Pregunta, ah, no, ¿qué estoy hablando? Estamos en la, nos toca a las seis, ¿no? No estoy adelantando, nos toca a las seis. Pregunta seis. Ciento veinte. Casa, dice por ahí, vamos a ver si es cierto. Pregunta seis. La seis vino una parecida en la unia, parecida en la unia, ¿sí o no? Uno, uno, dos, ¿está hablando? Ahí. Mira, fíjate. Mira, la de Fibonacci. Ah, ya, las nueve Fibonacci. ¿Ya? ¿Seguro? Ahora vamos a ver. Mira, acá hay varias formas de hacerlo. Una forma es esta, mira, la pregunta número, mire, mire. Se me ocurre, mira, cero factorial, uno factorial, dos factorial, tres factorial, cuatro factorial. Ah, mire, a ver, cero factorial, uno factorial, cuatro factorial. ¿Qué nos toca? Factorial de cinco. ¿Y eso cuánto es? Ciento veinte. Ahora, esa es una manera, esa es una manera. Y por el mismo precio te voy a enseñar la segunda. Uno, uno, dos, seis, veinticuatro. Si no quieres, no le haces así. Lo puedes hacer así. Por uno, por dos, por tres, por cuatro. También sale. Y por acá por cinco. Y llegamos a la misma respuesta. Puedes hacerlo como tú consideres. ¿Ya? O sea, cualquiera de los dos vale. ¿Me dejo entender? Aquí lo único que hacemos es que uno factorial es lo mismo que factorial de cero. Uno es lo mismo que factorial de uno. Dos lo mismo que factorial de dos. Seis lo mismo que factorial de tres. Veinticuatro lo mismo que él. Por lo tanto, él es ciento. Ahí está. Listo. Pregunta seis. Pregunta siete. Vamos con la preguntita siete. ¿Qué nos dice la siete? Dice dos, siete, veintitrés, setenta. Este es similar al de la uni, ¿no? Similar. Igualito diría yo, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Ya ha dado cuenta que esto se puede hacer por tres más uno? Dos por tres, seis, más una, siete. Siete por tres, veintiuno. Más dos, veintitrés. Veintitrés por tres, más tres. ¿Sí o no? Si postulaste, vistes una pregunta similar en tu examen de emisión de la uni. Entonces, acá nos toca por tres, más cuatro. ¿Cuánto es setenta y dos por tres, más cuatro? Eso me sale doscientos veinte. Clave correcta, la letra D. Doscientos veinte. Ahí está. ¿Ven? Interesante. ¿Estamos bien, muchachitos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos ready? Muy bien. Vamos, dime. ¿Todo bien, no? No hay dudas. Pregunta ocho. Ahí está la ocho. ¿Qué dice la ocho? Ah, en la ocho, el primer numerito no está bien. Por eso que no te va a salir. El primer numerito no está bien. ¿Ya? ¿Sabes? La A. Me sorprendes, ¿ah? La A. No, pero ahí no es ciento cincuenta y cinco. Ahí no es ciento cincuenta y cinco, ¿sí o no? Ahí es ciento noventa y cinco. Como tú eres hábil, hasta allá lo corregiste. Doscientos diez. Doscientos veinticinco. Doscientos cuarenta. Sucesivamente. ¿Correcto? Doscientos veinticinco. Y te va a dar cólera, porque es un problema infantil. Estamos en la pregunta ocho. Aquí es quince. Aquí también es quince. Oye, mira, es un insulto a tus neuronas. Por lo tanto, aquí también es quince. Este es un problema primarioso, ¿no? Sé que te da vergüenza. Fíjate. Doscientos cincuenta y cinco. Clave la A. Vamos con la pregunta nueve. A ver, ¿quién dice yo? Profe, me salió la nueve. A ver. ¿Quién dice me salió la nueve? A ver. Dice veintidós es treinta. Ya que si agrupamos el veinticuatro y veinticinco, razón uno. Veintiséis y veintisiete, razón uno. Entonces, treinta y dos, treinta y tres. Ya que veintidós, veintiséis, siguen una razón de cuatro. Por eso no importa tanto. Ah, Johan. Dije que hay una corrección, Johan. Johan es ciento noventa y cinco. Hay que estar atento, amiguito Johan. Johan. Ok, chévere. Ya va acá. Muy bien, mira, Juan José ha dado su sustento. Listo. Dice, es treinta y ya que si agrupamos el veinticuatro y veinticinco, ya. Luego agrupas el veinticinco, ya. Luego agrupas el treinta, ya. En cambio el veintidós, veintiséis y treinta van de claro. Muy bien. Excelente, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Me ha sorprendido ahí mi amigo Juan José Barrientos, ¿ah? Muy bien. Caramba, muy bien. Estos van a ingresar en mancha. Estos van a ingresar en mancha. Ya me han dado cuenta. Son los próximos cachingos. Universidad Nacional de Ingeniería. Oye, probablemente la UNI también haga su examen presencial. No digo que ya es oficial. Probablemente. Si ya San Marcos lo hizo, de hecho que la UNI no se va a quedar atrás. Dijo, si San Marcos, teniendo tanto público, lo pudo hacer, la UNI también. De hecho que sí. Claro. Fácil que puede ser en el estadio, bueno. Dependiendo, dependiendo. A ver, mira lo que ha hecho nuestro amigo Juan José Barrientos. Agrupó el 24 con el 25. Razón 1. Agrupó el 27 con el 28. Razón 1. Entonces acá, dejando uno, tomo esto, chapo 2, tomo esto, chapo 2. Acá tengo que dejar esto. Entonces acá tendría que ser 33 y acá hay 1. Y lo que no ha tomado es esto. Del 22 al 26, 4. Del 26 al 30, 4. Y todo tiene sentido, ¿ves? Todo tiene sentido. Muy bien, Juan José. Excelente. Esa es la respuesta. 33. Ahí está el problema. ¿Estamos de acuerdo? Yujú. No. Amiguito. Amigo Eduardo. Cuando ya tienes una razón constante. 1-1 es suficiente. O sea, mira. Ojo. Ojo. Acá. Acá. Voy a contestar ahí a mi amigo. A mi amigo. A ver. ¿Cómo se llama? A mi amigo Eduardo. Eduardo, mira. No te estés confundiendo. Una cosa es que yo te ponga 27, 30, 33. Ojo, Eduardo. ¿Verdad? Y otra cosa es que yo te ponga 27, 30, 34, por ejemplo. Mira. En cuál de los dos sí puedo y en cuál de los dos no puedo. Por ejemplo, acá. Si aquí hay tres. Y aquí hay tres. Es suficiente para decir que acá hay tres y la respuesta es 36. Eso está ok. Very good. Eso está perfecto. Pero aquí no. Porque si aquí hay tres y aquí hay cuatro, eso no me es suficiente para decir que hay cinco. Entonces, acá no sabría. No confundir. Entonces, si tú te das cuenta, tres, tres, entonces tres acá. Ahí también. Uno, uno, entonces uno acá. Está correcto. Es como él. No confundir con esto, amigo Eduardo. Eduardo. ¿Todo bien? Eduardo. No, 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 no. No, no, no. Nada que ver. Así es. Por lo menos dos. Siempre y cuando la razón sea constante. Y esto es una progresión aritmética. ¿Ya? Siempre y cuando. Es distinto a eso. Acá si no puedo. Cuidado. Cuidadito con eso. ¿Ya? ¿Todo bien? Johan. Johan. Rodrigo. ¿Ya todo bien? Eduardo. ¿Todo bien? Eduardo. Chévere. Así me gusta que pregunten. Todo bonés. Ya, ya. Chévere. ¿Ya te la foto? Ya. Muy bien. Seguimos. Ya. Ya el tutor le va a enviar la fotito. Vamos a continuar. Voy a borrar, ¿ya? Pregunta 10. Prepárate para la 10. No es que tenga un problema. Sucesiones es. Cuando es la polinomía. Sí. ¿Ah? No, no. ¿Todo bien, no, muchachos? Ok, chévere. Sí, bacán. Muy bien. Sí, justamente te vas a ir. Ya, chévere. No, el tema que sigue es que recurrente. Ah, no, los dos que siguen no necesitan teoría. Ya. Listo. Muy bien. Anotado. Y a ver, anotado. ¿Ya? Muy bien. Este es un preámbulo para entrar a las recurrentes, ¿sabes? Sucesiones recurrentes. Este es un preámbulo para entrar a las recurrentes. ¿Ya? Esa es otra cosa, es otro nivel. Esto todavía es básico. Es descubrir qué número sigue, qué letra sigue, toda la cosa. ¿No? Ya. A ver. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué marcas en la 10? A ver. ¿Cuál es tu respuesta en la 10? A ver. ¿Cuál es tu respuesta en la 10? A ver, ¿qué dice? Dice 4, 8, 15, 37 y 74. A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, ¿quién dice yo, profe? Problema 10. A ver. A ver. Leo, leo, leo. Leo sustentos. 4, 8, 4, 8, a ver, el 10, a ver. ¿Quién me da su sustento? Ahí, ahí, ahí. Solo encontré que se multiplican, ya. Solo encontré que se multiplican, el ojo, pero no veo con el 15, ya. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que pasa que la pregunta número 10 es un poquito rebuscadita, ya. Hicieron un patrón un poquito raro, ya. Y el patrón que hicieron es algo así, es un poquito raro, diría yo un poquito forzado. Bueno, esta es una pregunta de la CEPRE, de la CEPRE de algunos años atrás, y tú te das cuenta que acá es por 2, pero acá es más 7, o por 2 más 1, como ya quieras. O simplemente acá ponémosle más 7, por 2 más 7, y hay un contacto acá. Y si te das cuenta, por acá también hay un por 2, ¿no? Por 2. Entonces, este es un problemito un poquito forzado, o sea, no lo encontré otra solución. Pero quiero compartítelo para que veas que así también ponía, pero esto ya sería lo último que se te ocurra, ¿no? Y es ahí donde el patrón se repite, por 2 más 7. Entonces, al haber por 2, viene 7. Entonces, al haber por 2, exige que sea 7, para repetir el patrón anterior. Y es así como yo llego a 81, ¿no? A 81. Profe, y si quisieras saber el otro, el que sigue acá, ah, ya. Lo que pasa, que tendríamos que ver qué relación hay entre los dos, y esa relación la aplicas acá para poder seguir. Un poquito forzada la pregunta, ¿ya? Un poquito forzada la pregunta, pregúntela a C-PRE-UNI, no le encontré otra relación, simplemente incorrecto. Te la comparto, porque eso hace tu competencia. Tu competencia acaba de hacer esa pregunta, ¿ya? No encontré otra relación. Listo. Y justamente dieron clave 81, la clave A. Tú sabes que hay que estar pendiente con la C-PRE-UNI, ¿no? Porque hay varias preguntas parecidas que tienen en examen, ¿ya? Ahí está. Vamos con la 11. Vamos con la 11. Vamos con la 11. ¿Qué nos dice la pregunta 11? También puede ser, sí, también puede ser. Ajá, puede ser también. Por 2 más 7. También puede ser, ¿sí? Puede ser. Puede ser. Ya está. La 11 la ve, dice la gente. Ah, esa sí la hiciste, ¿no? Ese es un clásico en la UNI. Esta pregunta es la C-PRE-UNI. Pero el que viene es un clásico en la admisión de UNI. Es un clásico de clásicos, ¿no? Clásico de clásicos es la pregunta. Esa pregunta es clave. Siempre ponen una parecida en la UNI. Siempre. ¿No? Vaca, confirma. Ya mira. ¿Qué encontré yo? A ver. ¿Qué encontramos acá? Por ejemplo, acá. Si lo hacemos por 7 es 2.80. Si la mismo por 7 es 42. Si la hacemos por 7 es 7. ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo, 1 por 7, menos 1. 6 por 7, menos 2. 40 por 7, menos 3. Ay, ay, ay. Qué rico problema. Por 7 menos 1. Por 7 menos 2. Por 7. Pero fue una pregunta. ¿Pero cómo se me ocurre a mí que es por 7? Ah, buena pregunta. ¿Sabes cómo yo he aprendido? Mira. Si tú te das cuenta, ahí avanza de a poco. No avanza mucho, ¿no? 1, 6, 40. Pero ya se pasa a 277. Ya se pasa a 1.000. Cuando eso ocurre, de hecho que hay producto. De hecho que hay producto. ¿Ya? Y sería 277 por 7, menos 4. Por lo tanto, acá sería por 7, menos 5. Y si tú operas eso, eso me da, si no me equivoco, 13.540. Eso nos da 13.540. ¿Todo bien, chicos? Yujú. Ahora, un criterio combinado. Criterio de la combinada, ¿no? Producto, suma, producto, suma. Ese es el criterio, estimado Rodrigo. Criterio de producto y suma. Combinado. Pregunta 12. Ay, ay, ay. La 12 sí es un clásico. Estoy seguro que en mancha me da la respuesta. ¿Qué das en la 12? Avión, claro. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué, a ver? ¿Por qué avión? Porque son los números primos de menor a mayor a partir de 19. Primo 19, primo 23, primo 29, primo 31, primo 37, primo 41. ¿Qué primo sigue? 43. Son los famosos números primos ordenados de menor a mayor. Ese es un clásico en la U. Números primos. ¿De acuerdo, muchachitos? Números primos. Vamos ahora con la 13. En la 13 hay un signo. Mira, mira, la 13. Mira, te voy a poner el signo. Vamos a poner acá la 13. La 13. Mira, lo voy a poner acá. Y te lo voy a dejar un ratito porque lo intentes. La 13, mira. Es así, mira. Menos X a la menos 4. Menos 2Y a la menos 3. Entonces, X a la menos 2. Menos 1. 5 más 2Y al cubo. Y acá, mira acá, acá. 13. 13, 13. No menos, sino solamente 13. 13. Nada más que 13. Solo 13. 7Y a la C. Y te piden el número o el cubo. El grupo que sigue. Listo. Así es. A ver. Te doy un tiempito para lo que lo hagas, ¿eh? Así es, mira. Profe, se ve horrible. Pero sí sale. A ver, vamos. Chequéalo, por favor. Fíjate. Tú puedes. Pregunta que está allá. Vamos con tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, papá. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Listo. Ya está. La D. Ya. La D. La D. La D. La D de dedo. Así es. Claro. Muy bien. Mira. ¿Sabes? Lo primero que acá se hace, yo recomiendo, trabajar solamente primero con la variable X. Ya mira. Entonces, trabajamos la variable X. Acá dice menos X a la menos 4. Es lo mismo que poner así, ¿no? Bueno, menos 1, coeficiente 1, X a la menos 4, ¿no? Un poquito más abajo. Acá. Menos 1 por X a la menos 4. Acá se supone coeficiente 1 positivo. Más 1, X a la menos 2. Oiga, y aquí aparentemente no hay X. Sí hay X. Lo que pasa es que ahí es 5X a la 0, ¿sí o no? Acá es 5X a la 0. En la que viene 13X al cuadrado. Ya está, pues, muchachos, miren. Yo ya puedo saber. Mira. Si analizas primero los coeficientes, acá hay más 2. Aquí hay más 4. Y aquí hay más 8. Si tú te das cuenta, es una geométrica. De aquí a acá por 2. Y de aquí a acá por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí o no? Por lo tanto, aquí nos toca por 2, que sería 16. Entonces, sería 13 con 16, sería 29. Ya está, 29. ¿29 qué? X, 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 X. Pero los exponentes también tienen un papel, mira. ¿Cuál es? De aquí a acá hay más 2. De aquí a acá hay más 2. Y de aquí por acá hay más 2. Y por acá, más 2. Entonces, sería 29X a la cuarta. ¿Ya está? ¿De acuerdo, chicos? 29X a la cuarta. Listo. Ahora mírame por acá. Mírame por acá. Ahora tenemos el otro. Ahora trabajamos solamente la Y. Si tomamos la Y, sería menos 2, Y a la menos 3, ¿no? El otro es 1, perdón, menos 1, menos 1, pero sería Y a la cero. Menos 1, Y a la cero. El otro es 2Y al cubo. 2Y al cubo. El otro es 7Y a la sexta. 7Y a la sexta. Ahora, si analizamos solamente el coeficiente, el coeficiente, acá hay más 1, ¿sí o no? Por acá hay más 3, ¿sí o no? Por acá hay más 5. Más 1, más 3, más 5. Toca por acá más 7. Entonces, acá toca 14, Y. Ahora, el exponente también. Por acá hay más 3. Por acá hay más 3. Por acá más 3. Por acá más 3. Y por acá sería más 3. ¿Y eso cuánto me da, muchachitos? Me da 9. Entonces, ¿qué término sí? Sigue 29, X a la cuarta, más 14Y a la 9. 14 por Y a la 9. Sería la respuesta. ¿Qué clave sería? Clave correcta, la D de dedo. Muchachitos, ¿todo bien? Yujú. Hola. ¿Todo bien, chicos? Hello. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario, inquietud? Ahí tenemos el problemita 13. ¿Está bien? ¿Qué te salió en la 14? ¿Qué te salió en la 14? La D. A ver, vamos a ver. 14 la D, me dicen por ahí, ¿no? 14 D, D, D. 14. ¿Qué dice? Tenemos 2, 6, 6, 9 y 18, ¿no? ¿Qué número sigue? Me parece que acá es por un medio, ¿no? Por un medio. Acá es por uno. Acá es por tres medios, ¿sí o no? Y acá es por dos. Ah, mira, 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 mira lo interesante. Ya, este es por un medio, ¿sí o no? Este uno, le puedo poner como dos medios, ¿no? Dos medios es uno. Acá es tres medios. Y acá es cuatro medios. Ah, mira, a ver, un medio, ahí está un medio, dos medios es uno, tres medios acá, cuatro medios. Ah, por cinco medios, pues. Por cinco medios. Y dieciocho por cinco medios, ¿cuánto es? Cuarenta y cinco. Entonces, ¿qué número sigue? Cuarenta y cinco. ¿Estamos de acuerdo? Yujú. Hello. Prof, usted lo hace ver fácil. Es que es fácil, hijo, no es complicado. ¿Ya? No es complicado para nada. Ya. Hacemos la quince y das tu cuisi, ¿está bien o no? La quince. La quince. ¿Qué sale la quince? La ve. La ve, a ver, a ver. Caramba, claro, pues, sí o no. Profesor, un insulto, la quince. Es un insulto. Usted me está faltando el respeto. Oye, la quince sale al toque, ¿sí o no? Bichota, dicen por ahí. Bichota. La quince sale al toque, pues, ¿sí o no? La quince sale al toque. ¿Ya? La quince sale al toque. ¿Qué observamos en la quince, amado profesor? Yo observo el cuatro, el nueve, veinticinco, cuarenta y nueve y ciento veintiuno. Yo noto que son cuadrados perfectos. Dos cuadrados, tres cuadrados, cinco cuadrados, siete cuadrados, once cuadrados. ¿Qué observan? Que la base son números primos consecutivos. Son primos. Ordenados de menor a mayor a partir del dos. Entonces, acá toca el primo trece al cuadrado y la respuesta es ciento sesenta y nueve. ¿Está bien, muchachitos? Ciento sesenta. Muy bien. Después de la almuerza... Después de la almuerza...